Bueno, ¿qué dicen los pibes? Bueno, Brice, hoy vamos a reaccionar a Barbarrio09 con Marín Soul, se llama El Marín El Barrio Falta 20 segundos para el estreno, pero bueno Es el hermano de él en realidad Y bueno Vamos a ver qué onda Ya sacó tema conmigo, tienen uno que dice Me voy Se llama Tolerancia Cero Está mal Llegamos a las 3 millones Va a pesar, se sabe No tengo que escuchar la mesa que se cae la cámara Vamos a ver dónde Vamos a ver ese video Ah, voy a hacer alguna historia Sí, historia El barrio está parada con la atracción Puedo hacer la casa del patrón, tal vez Wow, tremenda casa Bueno, aquí vi la casa, pero también El patrón de la uclo, eh, sí Sí, negro Para, tres fachas, eh No, pero no que No, pero no que No, pero no Algo ¡Dó brethren, wow! No, pero no Venga, no, no No, pero no No, pero no No, pero no Buscando lo mío, yo ya no discuto No sé si es que sufrimos tanto que todo lo disfruto No hay leg ni fe que quieran venir a cosechar mis frutos No hay play ni fraude, trago pa'l suelo estando de luto Ando en la noche, ribete fino, vivo de gira, me banca al casino Me hablas con nena por algo brasido, por algo brasido Vivo de gira, me banca al casino, las noches son largas No me juren tiro que vivo en el ruido y no son el padrino No son el padrino, los míos respondan donde está Lio Que no se confundan, no sean tan ríos Que están en el medio buscando lo mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un rato que vivo La rompió al acá la hora . La rompió al otro lado. ¡ implementing a este equipo trabajo! ¡Para, la rompió al otro lado! ¡ ha defendido en el otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Para, la rompió al otro lado! Tengo otro, creo. Contesto. Yeah. So casi las seis, yendo sin dormir, yo ya no me entiendo. No me entiendo. No busco la fama, no busco los bips, yo ya ni me estreso. Estoy con el barrio, partiendo ese beat, mira cómo sueno. Agarro mi celo y me pongo creepy, brillando, creñando. Con la buena Cone, siempre estamos al filo. Que todos separen, por mi viejo brindo. Con la buena Cone, siempre estamos al filo. Que todos separen, por mi viejo brindo. No pe, no gay, buscando lo mío, yo ya no discuto. No sé si es que sufrimos tanto que todo lo disfruto. No hay ley ni fake, que quieran venir a cosechar mi fruto. No hay play ni feo, te trago pa'l suelo estando de luto. No pe, no gay, buscando lo mío, yo ya no discuto. No sé si es que sufrimos tanto que todo lo disfruto. No hay ley ni fake, que quieran venir a cosechar mi fruto. No hay play ni feo, te trago pa'l suelo estando de luto. ¡No! ¡No falta! ¡No la tienes, Chotis! Es el whisky, Faltita ¡Esceles, el whisky! ¡Que regal! ¡Eeeeh, ya sabés! ¡Padre! ¡El agua se fue al asco! El segundo no me gustó A mi me gustaron loco El agua se fue al hués Me gustaba el agua igual pero a mi me gustó la pelota No le pausas eso ¿Le toque a Argan Rui? ¡Clau! Gracias por ver el video.